Yo ya tuve mi cabello largo en el pasado y viví varias cosas que nadie me las advirtió. Y actualmente estoy volviendo a dejar crecer mi cabello y estoy viviendo cosas que no viví la primera vez que en este video te las voy a contar, por si acaso tú te estás dejando crecer tu cabello o lo estás pensando. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y recuerda que si estás dejándote crecer el cabello, utiliza el hashtag Reto Muchachón en todas tus fotografías en Instagram para que nos documentes, nos muestres tu proceso de crecimiento y yo pueda reaccionar en uno de mis próximos videos de Reaccionando a el Cabello de Mis Seguidores para que tengas mis mejores consejos y recomendaciones específicas para ti y así tú sepas cómo puedes ir mejorando y cuidando tu cabello. Y hablando de recomendaciones específicas, si vives en Guadalajara ya viene la segunda temporada de Muchachón al Rescate, este reality show donde yo te voy a conocer en persona Muchachón, donde yo te voy a ayudar a tener tu cabello largo, donde yo te voy a pasar mis mejores consejos y recomendaciones. Así que si vives en Guadalajara envía un video no mayor a dos minutos a la cuenta de Instagram arroba Reto Muchachón, donde nos cuentes por qué necesitas la ayuda, qué problemas has tenido durante todo este tiempo en tu proceso de crecimiento y así yo poder ayudarte cuando te tenga enfrente. También envía una fotografía de frente, perfil, de espaldas y de arriba de tu cabeza para nosotros poder ver y analizar muchísimo mejor las necesidades de tu cabello. Recuerda enviar tu video y tus fotografías a la cuenta de Instagram arroba Reto Muchachón en este momento para que así también seas uno de los que está participando en esta segunda temporada de Muchachón al Rescate. Lo primero que tienes que saber es que el cabello largo es muy molesto. Todo el tiempo, como ahorita, yo lo tengo en la cara, te lo estás agarrando, lo estás tocando, te está tapando la visión, no te deja ver, está en tu cara todo el tiempo. Y el viento se vuelve tu peor enemigo porque hace que aún más tengas tu cabello en la cara. Y ni hablar a la hora de comer porque muchas veces tu cabello llega primero a tu boca que tu comida. Y te molesta en tus actividades diarias como lo es desde hacer ejercicio hasta trabajar. Por eso lo mejor de todo siempre cuando tienes el cabello largo es hacerte una coleta al momento de estar en el gimnasio o hasta para comer. Y de esta forma ni el viento te va a molestar. Porque hasta lavarte los dientes es molesto porque te va a caer pasta de dientes en tu cabello. Otra cosa que también se complica muchísimo es el peinar o arreglar tu cabello. Tener el cabello largo es acostumbrarte a que no vas a poder peinarte o acomodarte el cabello como tú lo deseas. Sí, existen varios peinados que yo ya les he mostrado que pueden llevar con el cabello largo. Pero el proceso o en el proceso de peinarte para poder llegar a ese peinado se complica muchísimo. Otra cosa también es que tardarás mucho más tiempo en bañarte. Una de las cosas que yo no creía antes de tener mi cabello largo la primera vez era cuando las mujeres me decían que se tardaban más tiempo en bañarse porque tenían el cabello largo. Y no entendía porque para mí solamente era ponerme shampoo y listo, me lo quitaba. Era cuestión de menos de un minuto. Pero la realidad es que sí te tardas más tiempo bañándote cuando tienes el cabello largo porque el shampoo, pues debes de aplicar más shampoo, debes de llegar hasta la raíz. Se te complica llegar a la profundidad y al cuero cabelludo donde tienes que tallar y limpiar. Luego esparcirlo por el resto del cabello y luego retirarlo y luego volver a tallar y estar cuidando que sí se haya salido todo el shampoo de tu cabello y que no se haya quedado algo. Y más si eres de los que está cuidando su cabello como se debe de cuidar para que lo tengas bien cuando estás dejando crecer tu cabello, cuando lo tienes largo, es el shampoo aplicarlo y dejarlo 3 minutos. Después aplicar el acondicionador y dejarlo otros 3 minutos para que pueda tener su efecto y luego retirarlo. Y antes cuando tenemos el cabello corto de los hombres es solamente poner shampoo en lo que te lo estás tallando un minuto o menos y después lo retiras. Así que si quieres tener un buen cabello largo, te vas a tardar unos cuantos minutitos más en la regadera. Otra de las cosas que tampoco les creía a las mujeres es que el cabello largo les daba mucho más calor. Y comprobé que era totalmente cierto cuando tuve mi cabello largo hasta mis hombros. Incluso ahora con este cabello que tengo, me hace dar calor en este lado de mi cabeza. Y el calor se vuelve uno de tus peores y mejores enemigos al momento en que tienes tu cabello largo o que lo estás dejando crecer. El peor amigo o enemigo es porque sufres de calor y el mejor porque el calor ayuda a acelerar tu cabello y a que esté creciendo más rápido. Así que si estás en la etapa de crecimiento, el calor será tu amigo para que crezca un poco más rápido. Otro punto que, créanme, cuando estaba en mi proceso de crecimiento y todo eso y actualmente recibía muchísimos mensajes de ustedes, era encontrar alguien que te corte el cabello largo y que sepa cómo cortarle el cabello largo a los hombres. Porque créanme que una de las cosas más difíciles es encontrar a alguien que te corte bien tu cabello. Y algún punto muy importante que muy pocas personas saben es que muchas veces las personas que cortan cabello están más acostumbrados a cortarle el cabello a las mujeres. Por lo tanto, la forma que le dejan al cabello es una forma un poco femenina. Y es una de las cosas con lo que más sufrimos los hombres cuando tenemos el cabello largo. ¿Quién nos va a cortar el cabello? ¿Quién nos va a entender en lo que queremos con nuestro cabello largo? Porque muchas veces en este encontrar quién te corte bien tu cabello, pues como te digo, estas personas están acostumbrados a cortar el cabello a mujeres por lo que te dejan un corte femenino. Que es lo que muchas veces hace que no te guste el cabello largo porque la forma que le están dando no es para tu tipo de rostro, para tu tipo de cabello o simplemente para el tipo de género que eres. Otra cosa que tampoco nadie nos dice es que el cabello largo es mucho más propenso a dañarse, quebrarse, quemarse o caerse. Porque el cabello largo con solo pasar los dedos vas a notar que ya se te cayó cabello. Y muchas personas se asustan cuando pasan los dedos sobre su cabeza y se les cae cabello porque piensan que se están quedando calvos. Pero la realidad es que cuando tienes tu cabello largo es mucho más propenso a caerse que cuando lo tienes corto. Además de que suele caerse con mayor facilidad por el peso que tiene de forma natural. No es lo mismo un cabello que está de este largo. A un cabello que está de este largo no pesan lo mismo, aunque parezca que no, pesa más el que está más largo. Y está más propenso a dañarse o quemarse. Y a esta parte de quemarse, pues se le llama cuando se quema por el sol, porque pues está más largo, se nota más lo dañado. O cuando incluso estamos pasando nuestros dedos sucios constantemente sobre nuestro cabello, lo estamos dañando, lo estamos quemando con la fricción de nuestros dedos. O peinarlo con planchas o secadoras, pues es más propenso a quemarse por eso. Porque se encuentra más largo tu cabello y está más propenso a estar en contacto con alguna de estas cosas que lo dañen y que se note mucho más todavía. A diferencia con el cabello corto que muchas veces cuando lo tienes dañado, pues no se nota tanto. O simplemente porque está corto, no le das la posibilidad de dañarse. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya servido. Por si acaso estás en este proceso de crecimiento y estás pasando por alguno de estos problemas, créeme que es algo normal que todos, todos cuando queremos tener nuestro cabello largo, pasamos. Y si tú tienes más problemas con tu cabello porque no encuentras quien te lo corte bien, porque no sabes cuál es el corte o el largo que tú puedes llevar, o los cuidados que necesita tu cabello largo, pues y vives en Guadalajara, mi muchachón, muchachón al rescate. Recuerda que ya viene esta segunda temporada donde tú puedes participar. Solamente recuerda enviar el video, no mayor a dos minutos, donde nos cuentes por qué necesitas nuestra ayuda y tus fotografías de frente, perfil, de espalda y de arriba de tu cabeza para nosotros poder ver, analizar y darte las mejores soluciones a tu cabello. Recuerda, si vives en Guadalajara, esta es tu segunda oportunidad para que yo pueda ayudarte a tener tu mejor cabello largo posible en persona. Te conozco, nos conozcamos y te analice tu cabello. También no olvides seguirme en Instagram porque ahí es donde te comparto más consejos y más contenido sobre cabello. Si te estás dejando crecer tu cabello, ve y sígueme en este momento. Y recuerda seguir utilizando el hashtag reto muchachón en todas tus fotografías y etiquetarme a mí. También no olvides suscribirte porque aquí es el canal especializado en cabello largo. Por si te lo estás dejando crecer, ya sabes, aquí es tu canal de confianza. Recuerda el like para yo saber que te gustan estos videos donde te hablo un poco más de temas que quizás nadie te dice cuando te estás dejando crecer tu cabello y no te sientas solo. Todos estamos aquí para ayudarte. Y déjame acá abajo en los comentarios cuáles han sido los problemas a los que tú te has enfrentado con tu cabello largo. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!